Una importante actividad que se estará desarrollando el día de mañana, específicamente en horas de la mañana en el Ministerio de Educación y ya al finalizar la tarde, en la noche, se estará realizando esta actividad. Será el cierre y clausura en la Casa Grande del Pueblo con la participación de importantes autoridades. Específicamente me estoy refiriendo al Encuentro Nacional de Escuelas de Formación Sindical. Estaremos conociendo cuáles son estas actividades, específicamente cuál es el objetivo que se tiene, además de invitados especiales, no solamente de nuestro país, también fuera de nuestras fronteras. Estarán participando de Argentina, incluso de Venezuela. Para ello quiero presentar a Freddy Ausa, Director General de Asuntos Sindicales, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias y un saludo a toda su gentil teleaudiencia. Importante actividad que se estará desarrollando el día de mañana. ¿Cuál es el objetivo y por qué es la importancia de que se lleve a cabo este Encuentro Sindical? Bueno, este acto, este encuentro nacional de los participantes de las escuelas de formación político sindical que ha propiciado la Central Obrera Boliviana y el Ministerio de Trabajo en todo el país, es la culminación y precisamente la clausura de las actividades de este año de las escuelas. Estas escuelas han aglutinado y han permitido participar en ellas de 2.353 trabajadores y servidores públicos, movimiento cooperativista en todo el país y en todos los departamentos. Es así que han participado de estas escuelas alrededor de 1.353 trabajadores y trabajadores del movimiento sindical, 649 que corresponden a servidores públicos y 110 participantes del movimiento cooperativista. Estas actividades las han desarrollado en el transcurso de todo el año, por eso es que esta actividad es el cierre y la culminación de todo este proceso formativo en el país. ¿Cuál es el objetivo o cuál ha sido el objetivo de todo este proceso? Es el fortalecimiento del movimiento sindical y del movimiento social, el empoderamiento de las bases para que haya el necesario recambio en sus procesos de representación y de representatividad de los movimientos sindicales. ¿Cada cuánto tiempo se viene realizando este tipo de encuentro? Que sean similares, que sean como este, que tengan las mismas características. En realidad, este encuentro es el cierre y la culminación y se lo hace al final de cada gestión de este proceso formativo. El proceso formativo se desarrolla a lo largo de todo el año y en todos los departamentos del país, con todos estos sectores que acabo de mencionar. ¿Y quiénes estarán también participando? ¿Aún pueden participar, pueden llegar del interior del país para formar parte de estas actividades? Una que será en la mañana y la otra que será en horas ya de la noche para el cierre y la clausura de este encuentro. Van a participar fundamentalmente los actores de este proceso formativo, es decir, los participantes. Está previsto de que asistan mil participantes de los 2.300 que han sido parte de esta acción en todo el país. Además de eso, la característica que tiene este acto de cierre es que va a contar con la presencia de invitados internacionales. Concretamente, el compañero Sergio Nobre de la Central Única de Trabajadores del Brasil, el compañero Victorio Paulón de la Central de Trabajadores de la Argentina y el compañero Adán Chávez, que es el representante del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Chávez en Venezuela. El propósito de esta presencia es compartir las experiencias de los movimientos sociales y sindicales de sus países para justamente reforzar todo este proceso que hemos tenido a lo largo del año. Para que sea fortalecido. ¿Cuándo se van a dar a conocer las conclusiones, los puntos que se han abordado, los participantes, autoridades también que estén participando? Bueno, justamente estos actos nos van a permitir informar a partir de la presencia de nuestro compañero ministro de Trabajo de cuáles han sido los resultados, cuáles han sido los objetivos, cuáles son los indicadores de estos logros y este informe lo va a transmitir nuestro ministro de Trabajo. A eso se va a sumar obviamente el compartir las experiencias de los movimientos sindicales y sociales a través de los dirigentes que acabo de mencionar. Y finalmente el acto de cierre y de clausura, de entrega de certificados, actos culturales van a contar con la presencia de altas autoridades de Estado. Va a estar presente en la clausura nuestro presidente y de no ser posible seguramente va a estar presente el vicepresidente pero además ministros de Estado como el ministro de la Presidencia. Es decir, esta presencia de nuestras máximas autoridades está marcando la importancia que le otorga el Estado, el Estado plurinacional y particularmente el Ministerio de Trabajo a esta actividad. Yo quiero enfatizar y recalcar que el actor central de este proceso es la Central Obrera Boliviana porque esta convocatoria viene de la Central Obrera Boliviana y está siendo coadyuvada por el Ministerio de Trabajo. Además hay que destacar que de estas actividades que se realizan cada fin de año participan también las nuevas generaciones de estos diferentes sindicatos. Por supuesto, por supuesto. Cuando menciono de renovación nos estamos refiriendo a eso, al cambio generacional, al compartir las experiencias de generaciones de dirigentes y de nuevos compañeros que están incursionando en el proceso de la conducción sindical y de la conducción de los movimientos sociales. Pero no solamente el tema generacional, sino también el tema de género. De hecho, en el curso han participado un 62% de varones y ha contado con la participación de un 38% de mujeres. Es decir, queremos y estamos impulsando no solamente el recambio generacional, sino también el posicionamiento de la mujer en estos procesos. Así es. Y ese es el otro elemento. Esto nos permite integrar a los movimientos sociales sindicales en el país, al movimiento cooperativista en el país. Exactamente, de los nueve departamentos. ¿A partir de qué hora se estará desarrollando en la mañana y también en la noche? En la mañana el programa está previsto, se ha desarrollado desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Esto va a ser en el Ministerio de Educación y en la mañana van a participar como expositores centrales Sergio Nobre de Brasil y Victorio Paolón de la Argentina. En la noche la conferencia central va a estar a cargo de Adán Chávez, que reitero es el representante máximo del Instituto de Autos Estudios del Pensamiento del Comandante Chávez. También uno de los objetivos principales es destacar la lucha que se ha tenido de todos los ciudadanos bolivianos, pero también lo que ha sido el proceso de cambio. Digamos que el objetivo central que tiene este proceso formativo es justamente el empoderamiento de quienes han sido actores centrales de este proceso de cambio. La única forma de garantizar que los trabajadores prosigan en la ruta de reivindicar y conseguir mayores derechos y mejores condiciones de vida es justamente el fortalecimiento de las organizaciones. La organización sindical, el movimiento cooperativo y la representatividad de los movimientos sociales. Es para este objetivo que justamente se han diseñado estas escuelas de formación políticos sindicales en el país. Y con el desarrollo de estas actividades, además de invitados internacionales que también estarán presentes, la entrega de certificados, presencia de autoridades y destacar todo el trabajo que se ha estado realizando a lo largo de toda esta gestión. Así es, el movimiento sindical, los movimientos sociales de Bolivia no son ajenos a lo que está pasando y a lo que ha pasado en el contexto internacional, latinoamericano y mundial. No somos una isla. Naturalmente, lo que acontece en Brasil, lo que acontece en Argentina, en Europa, no está ajeno a lo que acontece acá y lo viven los trabajadores. ¿Somos un referente también para otros países? Considero que sí, considero que sí. No por nada hay una gran expectativa acerca de lo que es el proceso de cambio en sí, pero también algo que llama la atención son las propias peculiaridades de nuestro país. El hecho de que el movimiento sindical esté integrado, por ejemplo, al movimiento cooperativo y a los movimientos sociales en la central obrera boliviana. Este fenómeno no es nuevo. Este fenómeno se inaugura en el 52 y tiene su prosecución y su culminación en este proceso de cambio en la época actual. Y lograr lo que tenemos hoy en día, ¿no?, con la lucha y la perseverancia. Por supuesto, a veces las nuevas generaciones olvidan quiénes han sido los actores principales del cambio. Los actores principales del cambio han sido el movimiento indígena originario campesino y los trabajadores del campo y de las ciudades. Son estos actores los que hoy tienen que seguir luchando por su fortalecimiento y por profundizar este proceso. Y uno de los objetivos también es que las nuevas generaciones conozcan específicamente estos detalles. ¿Cómo es que hemos llegado a lo que somos hoy en día? Así es. Una cuestión básica, fundamental en nuestra historia, es que si no mantenemos fresca la memoria de nuestros antepasados, no podemos proyectarnos al futuro. El peor error que podríamos cometer es el error que se ha cometido en el pasado, que es cortar esa ligazón indisoluible que tenemos con la memoria de nuestros antepasados, con la lucha de nuestros antepasados. Una vez más, por favor, a partir de qué hora se estará desarrollando este encuentro. ¿Es abierto al público también? ¿Puede participar la ciudadanía en general? Los actores... Se ha hecho llegar invitaciones a las organizaciones sociales y sindicales, pero los actores centrales son los propios participantes, que van a arribar de los diferentes puntos del país y de hecho ya lo están haciendo. ¿Ya están en La Paz? Algunas ciudades, o más bien algunos representantes de las ciudades, están ya arribando a La Paz. ¿De a poco? De a poco. Exactamente. Estamos preveyendo de que justamente tengan el tiempo suficiente para que mañana a las 10 de la mañana arranquemos con la actividad en el Ministerio de Educación. que va a empezar a las 10 de la mañana y va a culminar alrededor de las 2 de la tarde. En la noche, el acto central que va a ser en la Casa del Pueblo va a empezar a las 7 de la noche. Pero obviamente vamos a prever de que el ingreso sea horas antes. De modo que arranquemos puntualmente con los horarios que estamos mencionando. Una jornada bastante intensa la que se estará llevando a cabo el día de mañana, este viernes 16 de noviembre. Empezamos a tempranas horas de la mañana con la participación de los 9 departamentos en nuestro país que estarán formando parte de este importante encuentro nacional de formación sindical y estaremos conociendo cuáles han sido las conclusiones, los diferentes puntos que se estarán abordando y también de qué manera se estarán abordando y poniendo ya en práctica estas diferentes políticas las cuales se estén abordando mañana. Efectivamente, creo que lo fundamental de este encuentro de CIESE ha de ser la culminación de un proceso de integración del movimiento sindical y social en el país. A eso aspiramos. Va a ser una experiencia sin duda en sí que se dura porque vamos a cesar esta actividad con intercambiar las experiencias a nivel internacional y sin duda nuestros compañeros que han tenido la suerte de participar de este proceso pues van a poder luego transmitirlos a sus compañeros de base. Exacto, y podrán replicar el modelo que nosotros tenemos en sus países, por ejemplo en Argentina, Venezuela, Brasil que también estará presente. Es importante entonces este encuentro, la participación de los representantes de los 9 departamentos, el intercambio de experiencias que también estarán dando a conocer de qué manera se está trabajando en cada uno de estos departamentos, en estos diferentes lugares de nuestro país. Así es, es importante para nosotros como bolivianos conocer las experiencias de la Argentina, de Brasil y de Venezuela. Y sin duda para ellos también ha de ser importante conocer cómo los trabajadores se organizan para defender sus conquistos. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias, ha sido un gusto que nos esté acompañando. Son intensas las actividades que se tienen para el día de mañana. Sabemos que van a ser positivas y que va a ser un éxito total. Agradecido. Esperemos que esta experiencia sea enriquecedora y de beneficio para los compañeros trabajadores. Claro que sí, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Buenos días.